Música Rodeada de perros en celos Todos deseaban Su sexo Bajo el frio De su mirada Caí en la tentación Flor del diablo Me quitaste Encuenten mi perdición Tomé mi tiempo Bebiendo Diablo expierto Un negro El día Mostrase Tu La miración Al que Ha caído Revencido En Una mujer Música 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 Cegados por el afán De Corchete Invoque oscuras fuerzas Tontan en muerte Siente un emisario Del maligno Sería con sangre Mi destino Guardo el influjo De su mirada Caí en la tentación Flor del diablo Me quitaste Después de mi perdición También mi suerte Por tener Tu amor Fue mi gran error Un negro El día Mostraste Tu Verdad Verdad El ángel El ángel Caído La vencido De un ángel De un ángel Bien Rápido La vencida La vencida Estaba Que tu La vencida Tu belleza me engañó al incencio pelo Cuando puso el espacio, flor del mar Tu belleza me mintió al incencio pelo Malvada, cinque, paz, paz Un negro día mostraste tu verdadera ser A mujer caída, travestida, ser una mujer Un negro día mostraste tu verdadera ser A mujer caída, travestida, ser una mujer A mujer caída, travestida, ser una mujer